Hola, te doy la bienvenida al canal. Quiero a partir de ahora compartir contigo mis conocimientos en el manejo de Excel. Este es el primero de una serie de videos relacionados a sacar el mayor provecho a la herramienta ofimática de Microsoft. Compartiré contigo los conocimientos que han servido de gran ayuda en mi carrera profesional, sobre todo en el ámbito de planeación, seguimiento y control de proyectos. La función se llama hoy. La función nos permite devolver la fecha actual en una hoja de cálculo. Es útil cuando necesitas conocer la fecha independientemente del día en que abres el documento. Bueno, yo tengo aquí una hoja de Excel con unos ejercicios que vamos a ir viendo, vamos a ir repasando contigo sobre el manejo de esta función. Para saber la fecha de hoy, iniciamos con el primer ejercicio. Vamos, ¿cómo vamos a utilizar la función? Escribimos igual hoy y si revisamos, dice devuelve la fecha actual con formato de fecha, pero para que funcione tenemos que abrir y cerrar paréntesis y dar entero. Vemos aquí en nuestra barra que esta es la fecha de hoy, 19 de febrero del 2018. En un segundo ejercicio queremos saber cuántos días han transcurrido desde el 1 de enero del 2018 hasta hoy. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces escribimos 1 de enero de 2018 y aquí escribimos, utilizamos la función hoy. Hoy, abrimos y cerramos. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, doy aquí igual, resto la fecha final menos la inicial y de esta forma obtengo el valor 49. Quiere decir que han transcurrido 49 días. Pero ojo, si en este caso yo ya tengo formateado la celda a que me presente un número. En tu caso podría haber pasado que tenga un formato o fecha. Entonces tienes que fijarte muy bien en que esté, digamos, configurado o que la celda esté puesta en general o en su efecto número. ¿Correcto? Otro caso podría ser para calcular la edad de una persona. Ahora, vamos a calcular mi edad aproximada. Entonces, yo nací el 21 de mayo de 1981. Quiero saber, la fecha de hoy es, vamos a ver, hoy, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, igual, vamos a resolverlo. Es, cogemos la fecha actual, la restamos con la del nacimiento. Esto lo cierra entre paréntesis. Digamos que esto va a calcular el número de días. Pero si lo dividí en 365 días, que es el tiempo de un año, entonces me va a dar, en un principio, un dato de una fecha que quizás te parezca errónea. Pero para ello debemos modificar la celda, el formato de celda, para que nos muestre el número. Eso quiere decir que yo tengo aproximadamente 37 años. Esa sería otra utilidad. Una siguiente utilidad podría ser calcular la antigüedad de un empleado. Calcular los años de antigüedad de un empleado. En este caso, el empleado se llama Luis Eduardo, que inició, ingresó a la empresa el 24 de abril del 2016. Entonces, vamos a usar aquí otro conjunto de funciones, que luego, más adelante, en el próximo video, les estaré explicando. Entonces, seleccionamos, igual, año, hoy, abrimos y cerramos, y cerramos nuevamente, menos, el año de la celda, esta, de 26. Cierro. Listo. Si revisamos desde el 2016 al 2018, efectivamente ha transcurrido dos años. ¿Sí? Entonces, esta es la información que podríamos obtener. Otro ejercicio sería, por decirlo así, agregar, si tenemos una cita hoy y queremos que dentro de siete días, en la siguiente semana tengamos nuestra siguiente cita de control, podríamos hacer lo siguiente. Entonces, vamos a decir que la función hoy, más siete días. Entonces, si hoy es 19, próximos siete días, se cumpliría en el día 26, es decir, el próximo 26, próximo lunes, se cumpliría, o tendría, mi próxima cita de control. Esta función puede, la puedes usar con más, con menos, no importa, digamos que, digamos que, digamos que tú puedes jugar con estas, con esta, con esta información, correcto. Pues bien, yo espero que te sirva esta función, sobre todo, que la utilices de ahora en adelante en tus proyectos, en tus documentos de Excel. Debes tener en cuenta que la función calcula al día de hoy, o sea, si mañana vuelves y abres el documento, te va a mostrar la fecha siguiente, no la fecha anterior. Siempre te va a mostrar la fecha actual, así que tienes, tenga ideas, tener mucho cuidado. Espero que si te gustó este video, te suscribas al canal, le des un me gusta, y si tienes comentarios al respecto, déjalos en la cajita de aquí abajo. Yo estaré dispuesto a responder tus comentarios, y a, digamos, si tienes alguna duda, quieres que te enseñe algo más, estaré dispuesto a hacer el video que tú necesitas. Muchas gracias.